Salta, salta, salta tornero Y ahora vamos a cantar esta canción Para todos los que están enamorados Para todos los casados A ver, los novios enamorados ¿Dónde está la gente enamorada? Lo cantamos a ver Qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Cantando Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Dilo, dilo, dilo Estar enamorado Lo quito por tu querer Estar enamorado Lo quito por tu querer Por esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Por esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Yo me pongo a llorar Y la vuelta a la vuelta Y la vuelta a la vuelta Y la vuelta a la vuelta ¿Dónde están las chicas enamoradas? Un grito ¿Dónde está el grito? La gente linda de Huaycará Oye, sí Qué bonito es el amor Qué bonito Qué bonito es el amor Cuando se enamora Toco con la mano arriba Y poco con la mano arriba Y toco con la mano arriba Para la presidenta del club de fans Marisita De Coralí en la capital de Lima, Perú Ceniza hace amor Gracias a Mari Y a todos los chicos Lo queremos mucho Gracias por ser parte de la familia De Coralí Lo llevaremos en el corazón ¡Eso! Qué bonito es el amor ¡Eso! Qué bonito cuando no se enamora ¿Dónde está la marcha más alegre? Las manos arriba Las manos arriba ¡Eso! A ver lo que están enamorados Lo que están enamorados Eh, 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 eh ¡Iso! Dile, dile, dile Dile al amor de tu vida Dile a él Dile a ella Dile a ella Dile a ella Eso Qué bonito es el amor, lo decimos, a ver, todo cantado Qué bonito, qué bonito, qué bonito será Qué bonito, qué bonito, qué bonito será Estar enamorado, loquito por tu querer Estar enamorado, loquito por tu querer Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar Todas las solteras arriba, y todas las solteras arriba Y todas las solteras arriba, donde está la soltera Y la vuelta, la vuelta, y la vuelta, la vuelta Estoy enamorado, estoy ilusionado, pero de ti mi amor Para la gente de Cerro de Pasco Voy a ir para la gente de la Merced, para Mari, Goli, Camila, Rita Por siempre, no es el Chanchamayo, familia Ochoa ¡Eso sí! Todo con la mano arriba, y todo con la mano arriba Y todo con la mano arriba Hombre, sin mujeres, levante la mano Hombre, sin mujeres, levante la mano Hombre, sin mujeres, levante la mano Como dices, palma, palma, todo está haciendo palma, palma Vamos haciendo palma, palma, vamos haciendo palma, palma Para mi gente de Ayacucho, ¿dónde está la gente de Huancayo? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente de Huánuco? Nos vamos hasta Chimbote, para la gente de Fiura Coralín Para nuestro grande Perú, nuestro Perú es hermoso, bello Y así estamos recorriendo todo el Perú, estamos en la capital, somos Urupo Coralín No hay más Y aquí estamos cantando las canciones que les encantan a ustedes Y ahora, ¿dónde están los indias de Coralín? Y la mano se arriba a todo el mundo Coralín Coralín Para Brian y Gladys Con mi lanchita en la alta mar Busco una perra en el coral Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Busco una isla en la alta mar Al fondo del mar Bajaré Conchita, dame una perra Para llevarle a mi amada Conchita, dame una perra Para llevarle a mi amada Esa vueltita, 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 vueltita Vuelta, vueltita Fuerte Cuánto Eres luz de mi vida Razón de mis exiles Hey, 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 hey Que le huella grande a toda la familia, canto Y la mano hacia arriba, todo con la mano arriba Y todo con la mano arriba, y todo con la mano arriba No necesito querer levantar la mano, no necesito querer levantar la mano No necesito querer levantar la mano Coralín Para Yanedo, para Rocío y Gladys Échale, con mucho cariño ¿Dónde está la oscita de la U? ¿Dónde está la oscita de la U? Arriba la mano Coralín ¿Dónde está la oscita de Arias, arriba? La oscita del cristal ¿Dónde? La oscita de Coralín Y la mano hacia arriba, todo con la mano Éch, 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 saltado, saltado Para la gente de Cajamarca Para buenitos Hay sirenio Vaya caballero Vamos a cantar Y cantamos todo el mundo ¡Sirenita! Con mi luchita en la alta mar Busco una perla en el coral Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Busco una isla en la alta mar Al fondo del mar bajaré Con chitarán una perla Para llevarle a mi amada Con chitarán una perla Para llevarle a mi amada ¡Esa vueltita! ¡Wueltita! 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 ¡Eso! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo baila! ¡Eso! ¡Anderson Producciones! ¡Vamos, chicas! ¡A ver! ¡Como dice vos! ¡Ay, si vení! ¡Cantando! Cuando te quiero ¡Qué bonito! Eres luz de mi vida ¡Ey! Esa vueltita, esa vueltita, para Nila, Nila Ruz, ¿dónde está Nila Ruz? Y Lickstein, la gente, la gente de San Juan del Urigancho, y la mano se arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo. ¿Dónde está mi gente de San Juan del Urigancho? San Juan del Urigancho, levante la mano, para mi gente de San Juan del Urigancho, esta bonita canción la queremos dedicar a todos los presentes que tenemos hoy, a ver, la gente de San Juan del Urigancho, un grito. Para todas ellas, para todos ellos, el día de hoy está compartiendo su cerveza, y ahora, chicas, chicas, un grito. Y para todo el Perú, aquí están, los internacionales, amos de la cumbia, Kribe y su grupo. Y ahora quiero que todos me ayuden, levantando las manos arriba, dice, ¡Coco Coralí! ¡Coco Coralí! ¡Coco Coralí! ¡Eso! ¿Dónde está la cinta de Coralí? ¿Dónde está? A ver, y la vuelta, la vuelta, ¡eh! ¡Ey! Y la vuelta, la vuelta, así mi amor. Esto es para ti, mi amor. María. 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 ¡Vamos a encantarnos! María. María la más hermosita. ¡Vale! Muchachita en el baño. ¡Eso! Qué bonita mi vecinita, cuando ella se va a estudiar. ¡Eh! Mis amigos la saludan. ¡Qué lindico! ¡Qué linda, qué linda que estás! ¡Marí! Yo no sé por qué me quedo, y no le puedo agradecer. ¡Qué bonita es mi María! ¡Eh! 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 ¿Cómo te amo, mi amante? ¿Dónde está la mujer? Es un grito Coralí 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 Esa Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Y ahora Otra vez Yo por ti, dale Mira la más hermosita ¿Cómo? Mucha gente Te da mi amor ¿Qué bonita mi vecinito? Vecina, vecina Cuando yo se va a estudiar ¿Qué lo digo? Mis amigos de salud ¿Qué le dices? Qué linda es la que es tu ¿Qué guapa? Yo no sé por qué me quedo Yo no sé No le puedo Ahora le toque a usted Qué bonita es mi maría Esa abuelita Esa abuelita Esa abuelita Y ahora que estamos chicas Otra vez En ansias, cenizas de amor Yo por ti, María Yo por ti, María Yo me enamoré Yo por ti, María Yo me licencié Por la mañanita Sobre tu salir Por la nochecita En vez de venir Yo por ti, María Yo por ti, mi amor ¿Dónde está la gente que está asando? Levanta la mano Yo por ti, María Yo me enamoré Yo por ti, María Yo me licencié Por la mañanita Sobre tu salir Por la nochecita En vez de venir Yo me licencié Yo por ti, María Este amor Vamos, chicas A ver Guacho Yo por ti, María Mira cómo baila Juancho Mira cómo baila Juancho Mira cómo ¡Juancho! A mi famoso Juancho Salve, cerró Eh, 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 eh Oye, gracias por el celular Para la gente linda Más alegre La gente linda Me cuentará Para ya que le roce A Irma Nayeli Vamos, chicas Eso sí Eh, eh, eh Muy bien Qué lindo, qué lindo Qué lindo público Ay, ay, ay El Perú es así El Perú es alegre